Y me sorprende, ella se respire, reina me puso en tacones, me pité y era bella y caminé hacia la puerta, te escucho y gritarme, pero tus cabellos ya no pueden volarme. Y mira la noche lleno de la oscura, la lente cuela. Y todos me miran, me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me miran. Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos podrán, pero al final, pero al final, todo se amará. Y tú hiciste sentir que no valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no veía, que era solo lo que tú querías ver. Y me sorprende, ella se respire, reina me puso en tacones, me pité y era bella y caminé hacia la puerta, te escuché y gritarme, pero tus cabellos ya no pueden volarme. Y mira la noche lleno de la oscura, la lente cuela. Y todos me miran, me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me miran. Y todos me miran, me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos podrán, pero al final, pero al final, pero al final, pero al final, todos me amará. Y me sorprende, ella se respire, reina me puso en tacones, me pité y era bella y caminé hacia la puerta, te escuché y gritarme, pero tus cabellos ya no pueden volarme. ¡Gracias Liverpool!